Así es, vuelvo a usar renders de Mioc, y si, son nuevos renders. Dejando eso de lado hace tiempo vi vídeos de un canal que subió los niveles de Sonic 1 y 2, del más fácil, al más difícil, y hoy haré lo mismo, solo que con Slendytubies. Ya que no he visto que alguien haga esto con Slendytubies 3, cabe aclarar que mencionaré aparte versiones de X-Mapas, es decir, que con Gustav Fasa y Lidi, lo haré tanto la versión nocturna, como la diurna a la vez. También he notado que últimamente la gente está apoyando más mi contenido de Slendytubies, por favor, no solo apoyéis a Slendytubies, porque hay vídeos que me cuestan más trabajo y no son de Slendytubies. Dicho esto empecemos con el vídeo. Número 1 Aquí tenemos a Possessive School. Es una escuela manchada con algo de sangre, y alguna que otra puerta está arrancada. Lo que hace fácil al mapa es que es bastante pequeño, lo que hace que puedas pasarlo en menos de 5 minutos. El enemigo es una chica con piel pálida y diseño anime, llamada Ghost Yellow Niña Fantasma. Según Theoworks, ella es la amiga imaginaria de la sala. Una vez te empieza a perseguir, es difícil hacer que te pierda de vista, debido a lo pequeño que es el mapa, aunque si te subes a las mesas de las aulas ella se quedará bujeada. Las mesas no están rigeadas, por lo que puedes traspasarlas si ves que te va a acorralar. Es el mapa más fácil del juego. Número 2 Aquí tenemos a Cabin. Este mapa es una pequeña colina con cabañas de madera y un lago. El mapa en si es pequeño, pero en realidad es de los más grandes, solo que es pequeño debido a que hay solo una pequeña parte que se pueda jugar en el mapa. Aquí tenemos 3 enemigos. El primero, es el más odioso, estoy hablando del lag. El enemigo de todo Gainer, el mapa está mal optimizado, con suerte esto se va a arreglar en la próxima UDAPT, y ahora si, los otros 2, son 2 Teletubbies color blanco con guantes, botas y cuchillos de camisería. Estos, no son infectados, sino caníbales, y en realidad no son cabañas, es más, es un guiño a Rooktion Shinne, que fue quien creo que arduor de la pantalla de configuración del juego, y las tarjetas de los Teletubbies azules. Dejando eso de lado, yo recomiendo recoger las papillas de las cabañas cuando ellos estén lejos. De lo contrario te pueden acorralar fácilmente. Si te están persiguiendo, mejor recoge las papillas de afuera de las cabañas. No es muy difícil que digamos. Número 3 ¿Qué puedo decir de este mapa? Gustav Fasailidi, el mapa más jugado en infección. Este mapa se compró por medio de la Asset Store, y era un mapa de batalla. Motivo por el cual la mayoría lo usa en infección, ya que fue hecho para eso. El mapa en si es pequeño. Depende de que versión del mapa, es en la que juegues tendrás un enemigo distinto. En la versión diurna tenemos al guardián infectado, Infected Tubie, o como lo llaman algunos, pero Theoborx odia ese nombre e Walten, aclaro que Theoborx confirmo que no se llama Walten. Por otro lado, en la versión nocturna tenemos a Dipsy Chainsaw, Headless Tubie, o simplemente Dipsy. El mapa en si es fácil, pero si no estás bien atento de por donde has pasado, se te complicara un poco encontrar las papillas. Recomiendo jugarlo en modo multijugador primero, y ya te acostumbrarás cuando hayas jugado unos días. Sinceramente sobreexplotan más la versión diurna en supervivencia, cuando realmente Dipsy también es un buen jefe, una lastima que la versión de noche esté infavalorada. Este mapa en si es bastante estrecho y pequeño, pero eso no quita que pueda ser algo jodido. Es un laboratorio pequeño, con papilla derramada en el suelo y algunas cápsulas. Este mapa está concetado con el mapa Military Base. El eneigo aquí es apodado por la comunidad como Imposter, pero eso es solo un mote, su verdadero nombre es Sword Roboto Ropto Espadachín, y fue comprado de la Asset Store, cuesta 5 pavos en la tienda de Unity y 10 en SketchUp. El mapa es algo corto y se puede pasar fácilmente, su host del modo supervivencia, bellísimo. Número 5 De nuevo tenemos a Legrobo versión Espadachín en este mapa, solo que en color plateado. Este mapa antes era un mapa exclusivo para administradores junto a Blurrun, y el enemigo que lo patrullaba antes era Dinky Winky. Esto se cambió en la 1, 29, 5, donde el mapa pasó a ser jugable, dejando Sword o al Blurrun como mapa de administradores, en es un mapa medio fácil, pero solo las papillas del exterior, ya que hay una parte donde debes, si o si entrara por papillas al interior y si el Imposter se alerta, estás jodido, porque el interior de allí es jodidamente estrecho y su animación de ataque es de las más rápidas. En sí este mapa está muy huejeado, pero tampoco afectan tanto sus bugs. Recomiendo como ya he dicho, coger las papillas de afuera y dejar a las del interior para el final. Número 6 Aquí, se complican más las cosas. Rejet Fasailidi, uno de los mapas más infravalorados, pero con el enemigo más sobrevalorado. El mapa es un fábrica hecha ruinas que aparentemente, está abandonada. El mapa está rodeado de varios muros de piedra, los cuales evitan que salgas del mapa. El enemigo aquí es de los más importantes en la saga. Habiendo caído a un tanque de tubie papillas, perdiendo las piernas, y aún así es rápido, el enemigo es nada más y nada menos que el guardián infectado, solo que sin su sombrero y sus piernas, apodado por la comunidad como Crawling Tubie o Crawler Tubie él, a pesar de carecer de piernas es de los enemigos más rápidos que hay en el juego. De hecho tiene de las animaciones de ataque más rápidas, siendo superados solo por Lady Dixie, que es más rápido y ataca más rápido. El mapa en sí es algo difícil debido a que te puede acorralar Crawling Tubie en los escombros, pero con algo de práctica se consigue, su host del modo supervivencia está entre mis favoritos. El mapa en sí va a tener una versión diurna, pero Theobrox afirmo que el enemigo será el mismo, este es de los más jodidos en cuanto a enemigo, ya que, como he dicho, es de los más rápidos, y sumándole que se arrastra por el suelo, es difícil de ver a la primera. Pero igual, este mapa en sí es algo pequeño, lo que lo hace un mapa fácil. Número 7 Military Base, uno de los mapas con síndrome de Cabin, porque sí, está mal optimizado. Dejando eso de lado. Es una base militar algo grande, su mapa fue sacado de un juego de Theobrox llamado Mark Slender. En sí el mapa es algo laberíntico, hay varios pequeños edificios y unas pocas tiendas de campaña, junto a algunas torres y unos tubos. El enemigo es Locutor, que se describe como un Siren Head con cuerpo de Transformer. El mapa es algo laberíntico, pero se puede pasar y más en multijugador, lo que no sé es cómo el Locutor logró salir de la estación de satélite teniendo en cuenta su tamaño. Número 8 Al principio no sabía si poner este mapa o no. Pero como recientemente me tope con este enemigo en multijugador, decidí incluir su mapa en caso de que vuelva algún día. MilitaryUpPost, uno de los mapas cuyo creador ha generado más polémica en el fandom. Lo más probable es que vuelva el mapa, ya que parece que Lejam, que es el creador del mapa y del monstruo, pues bueno, durante un tiempo él hizo rule 34 de Slendytubies, donde también hacía TheFanchar a Caterseox de la comunidad como por ejemplo Hashmir, y no, no pondré una imagen de lo que él hacía, porque no jodas, que aunque sean Teletubies, porno es porno y me tumban el video. Pero en fin, ya parece que Lejam dejó de hacer eso, es más creo que retomo el proyecto Slendytubies 3 parte 2. Volviendo al mapa. Es una pequeña base militar en medio de una especie de desierto, esta base está rodeada de tiendas de campaña, vehículos todoterreno y árboles secos. También y a algunos muñecos a tamaño de Teletubie a modo de Diana, lo cual es un detalle perfecto, porque de una forma u otra los militares deben tener buena puntería o serían putos inútiles. El enemigo aquí es un Teletubie azul con un brazo medio salido, y el otro es reemplazado por dos cuchillas, su antena también es una cuchilla, y su cara es la de Tinky Tank, solo que con los colores negro y blanco. Este enemigo se llama Scythe Teletubie, y por un tiempo estuvo la teoría de que era Ron o Toby, este mapa se eliminó entre otras cosas, porque producía bastante lag, estaba muy bujeado, y Lejam no quería que este sea shippeado. Que curioso que casualmente es el enemigo que más cosas no monetizables ha hecho, pero supongo que es porque es uno de los que mejor diseño tiene en el juego. Para jugar a este mapa hay que descargar la versión 1.25 o la 1.27, ya que en el resto fue eliminado. Número 9 Secret Center Remastered Es una remake del mapa original de Dipsy Chainsaw en Slendytubies 2. Como su nombre indica es una especie de centro secreto. No sé qué finalidad tiene este centro, pero de todos, eso no creo que importe mucho. El enemigo aquí es la menor de los 4 Teletubies, no, ella conserva su apariencia original, con la diferencia de una cara más pálida, y unos ojos vacíos que lloran sangre, ella es la primera fase del jefe final del modo campaña, y es una enemiga algo fácil de esquivar. El mapa en sí es algo grande y si te descuidas puede matarte todo. Por suerte, no es fácil perderse en este mapa, y mi recomendación aquí es empezar con pocas papillas, e ir subiendo más la cantidad poco a poco. Número 10 La estación de satélite Aquí es donde vemos a Dispy en el modo campaña por primera vez. El mapa es una estación llena de ordenadores y monitores, en la que trabajaban varios Teletubies de color azul, los cuales fueron totalmente masacrados por Dipsy. El enemigo que patrulla este mapa de nuevo es Don. Solo que esta vez estará en su segunda fase, la cual es similar al eslaser de Dead Space. Le han crecido unas cuchillas en la espalda, y la parte superior de la mandíbula se sobresale de su cara, haciendo que ésta tenga colmillos en su cara. Ella junto a Klautubie, los Brutetubies, Dipsy, Newborn, que permite un sonido con esta cerca, el cual es una especie de chasquido. Ella es la única infectada que no nos va a matar en el modo campaña, pero solo en el final malvado, ya que en el final malo y el bueno, ella es el jefe final y en el final arrepentido, ella nos tira un contenedor de papilla infectada. El mapa es algo estrecho y unas puertas las cuales tardan en abrirse. Si Pop te está persiguiendo, créeme que es muy molesto lo de las puertas, porque antes de poder escapar, te habrán matado. Otro punto en si este mapa es no es tan difícil, pero es algo estrecho y Pop te puede matar fácilmente. Como dato curioso, en la pantalla de carga del mapa vemos un trabajador masacrado, pero en el mapa no hay un rastro de ellos. Número 11 Mainland. El lugar donde todo empezó. No creo que haga falta una descripción gráfica de como es, pero igualmente. Es un bosque lleno de árboles y flores, y donde cerca hay una pequeña playa, está rodeado todo por montañas. Este mapa está concetado con las montañas y la cueva. Dependiendo en la versión del mapa que juegues, tendrás un enemigo u otro. En la versión de día, tenemos a Tinky Winky, que conserva al 100% la apariencia original, a excepción de su rostro. Su rostro ahora es pálido, tiene unas cuencas vacías, pero parece observar perfectamente, su nariz es más grande y su boca está tan abierta que se pueden apreciar bien sus dientes, tiene de mis diseños favoritos, pero no le gana a la versión de noche. En el mapa de noche, de nuevo está Tinky Winky, solo que ahora ya no es un Telectubie, sino una bestia de de 5 metros como mínimo, con cabeza de Telectubie, rasguños y dientes algo afilados, su tono cambio a uno más pálido, y ahora tiene una pupila roja en su ojo derecho, y una blanca en el izquierdo, su diseño es mi favorito en todo el juego, logra que algo simpático como un Telectubie, llegue a ser una bestia con ganas de acabar contigo. Como curiosidad este es el único mapa que tiene cadáveres. Número 12 Aquí tenemos a la cueva. Este mapa es bastante grande, es una cueva llena de callejones sin salida, y alguna que otra puerta de madera, el mapa contiene una especie de piedra brillante a modo de decoración. El enemigo que hay en este mapa, tiene de los mejores diseños, no es que sea como una de las criaturas creadas por Trevor Enderson, pero es bastante perturbador, el enemigo es un Telectubie de 3 metros con el brazo izquierdo y la cara derretidos, el ojo izquierdo tiene una esta caído, y alrededor tiene un mancha de sangre, su mandíbula está bastante abierta y es bastante rápido. Es junto a PoFase 2 los Brutetubies, los Newborn, Pips y Chainsaw, y el trabajador infectado uno de los pocos, en emitir un sonido al estar cerca, el cual es una respiración que, mínimo a mi, me pone algo nervioso, el soundtrack del mapa está bien, pero el de Slendytubies 2D llega a dar todavía más miedo. Su os de modo supervivencia está entre mis favoritos. Lo malo de este mapa es que como dije, tiene callejones sin salida. Y lo peor de todo, estás obligado a pasar por ellos, ya que en algunos habrá papillas, uno de mis mapas favoritos la verdad. Número 13 Sí, he puesto Secret Laid después de la cueva y Mainland, pero tengo mis motivos. Este mapa es una especie de cañería donde patrullan dos Newborns, que son unos Teletubies que de por sí nacen infectados. Estos al principio tenían brazos, pero debido a un bug en Slendytubies 2, estos ya no los tenían y así se quedó el modelo, porque es algo que los caracteriza. Ellos no tienen pelaje y tienen algunas venas en la cara. Al principio estos se llamaban SkinTubies en Slendytubies 2, ya que en la consola de administrador tienen ese nombre. Sin embargo en el tercer juego Nuno confirma que estos en realidad se llaman Newborns, o Renacidos, estos infectados son jodiamente rápidos en el modo de recoger, lo que los hacen más molestos, a esto le sumamos que un 60% del mapa es un tubo de cañerías, por lo que si te acorralan entre los dos, ya estás jodido. Algo que también es molesto es su screamer, porque créeme, que si tienes los auriculares altos, te pueden dar algo de dolor de cabeza de lo agudo que es. No, no odio a los Newborn, pero quiero que entiendas ya por qué pongo este mapa como más difícil que Mainland y la cueva, además, al ser un mapa algo estrecho se facilita que te acorralen y su animación de ataque aquí es muy rápida. ¡Gracias! Número 14 Este mapa es de los más jodidos del juego. Trailing Maze, por su traducción laberinto de entrenamiento, es uno de los mapas más jugados en infección y en recoger. El mapa en sí es mediano, pero hay algo que lo hace muy difícil. Y es que está lleno de callejones sin salida y sus paredes son muy altas. Lo que hace que no puedas ver al enemigo a excepción de que esté enfrente tuyo o en el mismo pasillo, el espacio entre muro y muro es algo grande, pero el enemigo, el enemigo hace que eso sea pequeño. El enemigo aquí es un teltubie en naranja muy alto, y con una mandíbula que sobresale junto a unos dientes amarillos. Como easter egg en el modo campaña hay un código binario en uno de los monitores del capítulo 1 que se traduce a el teltubie en naranja debe morir, quizás solo fuese un spoiler de que este sería introducido, o tiene que ver con su lore. Eso no importa, el caso está en que su animación de ataque es demasiado rápida, haciendo que sea expresa fácil, su host es de mis favoritos, y su apariencia le va como anillo al dedo a este juego. Aunque dejando eso de lado, mi recomendación es jugar con pocas papillas y si vas a jugar con muchas, te recomiendo antes estudiarte el mapa, ya que te puedes perder fácilmente. Número 15 El lago. ¿Qué puedo decir? Es un pantano donde lleno de agua, donde hay algunas rocas y algunas maderas rotas. En sí el mapa es enorme y es muy fácil perderse aquí. El enemigo es Bixi, pero está irreconocible. Su cabeza desarrolló un nuevo cuerpo, y este parece una especie de pez. Sus ojos son rojos y brillan. Y su mandíbula es enorme y está llena de dientes activados. Es de mis monstruos favoritos del juego. Su grito le queda como anillo al dedo, y es el enemigo más rápido tanto en movimiento, como en ataque. Sinceramente su diseño de monstruo del lago me encanta. Número 16 Outskers. Es un mapa desértico con unas ruinas, que está conectado con estación de satélite. Depende de la versión del mapa que geúes, el enemigo es uno u otro. En la versión de noche tenemos a Lala, la cual debido a que Tinky Winky araña sus ojos no puede ver. Esta tiene las extremidades muy alargadas y tiene Parkinson. Probablemente esto sea por el dolor. Su diseño está entre los más aterradores de la saga. Por otro lado, en la versión diurna tenemos a Tom. Ella está ahora en su tercera y última fase. Sus patas ahora son como las de una araña y le han crecido otras dos más. Tiene parte de su piel rodeando su cuello y sus cuchillas han desaparecido. Aquí la enemiga que lo hace difícil es la Alara, ya que es muy rápida, aunque su animación de ataque no tanto. Aunque bueno, la depo es mucho más rápida. A mí realmente me gusta más Lala como enemigo aquí. Pero cada quien a su criterio. Número 17 Las montañas. Este mapa es jodidamente grande y es muy fácil perderse. En sí el mapa es un monte nevado con una torre de piedra y algunas estatuas sin cabeza. El enemigo aquí es un yeti color celeste con alguna cosa de lana o piel en sus hombros como si fuese ropa y unos guantes blancos. No se sabe con cierta certeza su género, puesto que en Slendytube y Estos de él habla con voz femenina o con la voz de un niño pequeño. Aunque diría por su apariencia que es hombre, como si importase la verdad. El mapa está nevado y es montañoso. Lo que lo hace difícil es que es bastante grande el mapa, a esto le sumamos que está nevando, por lo que tienes ese problema en la cara. En Slendytube y Estos de este enemigo hablaba, pero parece ser que aquí ya no. Su animación de ataque no es que sea rápida, pero tampoco es que te sirva atravesar el modelo para escapar. A esto le sumamos que el mapa tiene caminos jodidamente similares y que es de noche. Número 18 Dams y caballeros, el mapa más difícil de todos. La Last Dream. Este mapa es sin dudarlo el más difícil en todo el juego. Este mapa es una pesadilla, literalmente. El mapa es un lugar oscuro lleno de cuadros blancos y negros en el suelo y el resto es solo una oscura y densa niebla negra. El enemigo aquí será un Teletubbie negro, gordo y grande, con una enorme sonrisa blanca de la cual sale algo de sangre y su sonrisa y su televisor brillan. El soundtrack del mapa es sencillamente perturbador. No me sorprende que Lala estuviese triste en su sueño, puesto que son risas distorsionadas. El mapa jodidamente grande y es muy, muy, muy fácil que te pierdas en él. Algo que lo complica más, es que el enemigo se camufla fácilmente en el mapa. Este mapa es sinceramente el más difícil del juego, si de verdad quieres un reto, te reto a jugar este mapa con la cantidad máxima de papillas y con el temporizador en el menor tiempo posible. Gracias por llegar hasta aquí, realmente se agradece mucho. Espero que este video te haya gustado, lo espero no sabes cuánto, porque este video me tomó 3 días en editarlo. Aún me queda renderizarlo, pero antes de irte por favor quiero que escuches lo siguiente. Últimamente mi contenido de Slendytubbies ha recibido mucho apoyo, y estoy agradecido, pero mi canal no solo se basa en Slendytubbies, tengo más juegos como por ejemplo, Minecraft, Left 4 Dead, GTA, Sonic Mania Plus, Undertale, Deltarune, Super Mario 64, etc. Solo eso, por favor no apoye solamente el contenido de Slendytubbies, porque llegará un punto en que me arte, gracias por tu atención, ojalá tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!